Que está... Que está... No existe eso, amigo Lo trackea, tipo, demasiado Amigo, parece Forsaken, boludo El clip ese, el torneo A ver, ponémelo en 0.25 ahora Si, si, mirálo en 0.25 No, amigo, no existe eso, boludo Lo hicimos para alguien, para ser alguien tan malo encima No, no, pota, no existe No existe, no existe